Ver acá Y la mejor de todas es Diana Jennifer Rojas El amor de Ulises Méndez Eres todo lo que anhelo Eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado Y hasta tus defectos me han enamorado Y no puedo compararte Yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas Para describirte las palabras sobran La protagonista de toda mi historia La que es buena amante si estamos a solas La que es feliz y siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no pasan las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras La mejor de todas Y con afecto Para Karen Dayana Pedraza La consentida ¿Quién te llevó a mi mesa esa noche? Ay no sé si me hizo un mal No lo sé No sé si me hizo un bien No lo sé Solo sé que cambió mi vida El momento en que estrelle tu mano Solo sé que marco mi vida Aquel instante en que nos miramos Y he pasado tanto tiempo Esperando este momento Que estoy temblando de miedo Y no sé qué va a pasar Y tengo el presentimiento Que igual tú no estás sintiendo Ojalá que lo que siento Me engañe y no sea verdad Y solo con mirarte sé Que tú eres la única Que puede controlar mi vida Si me pides que camine Caminaré Si me pides que algo cambie Yo cambiaré Si me pides que te bese Quizás no lo haré Quizás no lo haré Ahí no te va Te comería besitos Nada más Desgastaría mis labios En tu piel Te comería besitos Nada más De la cabeza a los pies Si me pides que camine Caminaré Si me pides que algo cambie Yo cambiaré Si me pides que te bese Quizás no lo haré Ahí no te va Te comería besitos Nada más Desgastaría mis labios En tu piel Te comería besitos Nada más De la cabeza a los pies Ay mi vida Con todo mi amor Para Alejandro Mario Y Samuel David Y tú Rafa Para mi Lorraine Ay no No vayas a llorar Que eso no aliviará Ni un instante tu alma Vamos Rafa No No vayas a pensar Que eso te salvará Lo verás mañana Tú no ves Que mis ojos han llorado por ti Tú no ves Que sin ti Ya no podría vivir Y de qué me ha valido Llevarte yo en mí Si al final Me ha tocado Sufrir Y sufrir Me has tenido En tus manos Como un bar de papel Me echas a la que siente Y que no sabe qué hacer Ahí me tienes En tu mano En tu mano mujer Teniéndolo todo Lo echas a perder Miendo que el tiempo Le quita tiempo A nuestro mundo Y a nuestro amor Porque le niegas Vida a mi vida Dando una herida A mi corazón Tú que me viste Contra el viento correr Tú que me echaste A la batalla Al pelear Tú que me viste Contra el viento correr Tú que me echaste A la batalla Al pelear Tú que me hiciste Tanto sueño inventar Ay, total ¿Para qué? ¿Y qué será De mi vida sin ti? ¿Qué será Si no puedo vivir? ¿Qué será De tu vida sin mí? ¿Qué será? ¿Y qué será De mi vida sin ti? ¿Qué será Si no puedo vivir? ¿Qué será De tu vida sin mí? ¿Qué será? Con el mismo sentimiento Yo no quiero ni pensar que el día terminarás muy triste y dolida Ay, sé que me lastimará cuando te vea llorar por salvar tu vida Y sabes bien que los años preguntan por ti, ya lo sé que también preguntaron por mí Que mis pasos se cansan de ir y venir y mi alma también de sufrir y sufrir Pero sigue jugando con las cartas, mujer, las que tenías marcadas tú lo sabes muy bien Porque solo has querido vencer y vencer, bendita mi suerte, qué mal puedo hacer ¿Qué sentimiento? ¡Pedro Muriel! ¡Muriel! Intenté sembrar amor en tu corazón pero no pude Porque todo aquel que anduvo en él antes que yo Lo endureció como a la tierra a lo largo del camino Pero yo del creador Hijo soy y del aprendiz Que todo lo puedo vencer Con el amor, con la paciencia y con la fe Estoy seguro que en el fondo tú eres buena Y así seguiré regando mis semillas Y las aves del cielo espantaré Para que no la arrebaten y en su pico Mi esperanza se lleve Con mi llanto a diario regaré tu tierra Y poquito a poco te la ablandaré Y cuando en ella me brota la semilla Alegre sonreiré Yo sonreiré Llamándote, llamándome Un paraíso brotará Y un manatiel de amores Logrará que nuevamente tengas fe Y creerás en mí En mí El amor crecerá En ti En ti Yo, yo te amaré Ahora tú me hablas nuevamente Levanta bien la frente Yo también te voy a hablar Disculpa Si soy un imprudente Delante de la gente Atreverme a preguntar ¿Quién fue el que te hizo ese daño? Que no quise hacerte Cuando eras mi amor Y que manchó con su orgullo Ese orgullo lindo De tener honor Y se marchó Cual cobarde Que destruye flores Y no siente dolor Hombre tan triste Este canto que Es la canción que se canta la hembra Cual fuera mi novia Y que ya no lo es Y que revive esos momentos tiernos Que aunque ya pasaron Tienen validez Dime por qué Si lo que hubo entre nosotros dos Más de un cariño Fue un gran amor Entonces por qué Entonces por qué esa pena Entonces por qué esa pena Para quienes no podían faltar Hermano Urreño Y Víctor Pascual Que sentimiento Guitarra Llora, llora Más de un cariño Más de un cariño Recuerda que mi vida arrastraste Con mi nombre limpiaste sucia determinación Y tú fuiste la novia del inocente Que al amar y respetarte recompensa recibió Yo hice todo lo que pude por querer tenerte Pero fracasé Y ahora regresas de nuevo Pero no es lo mismo, son cosas de ayer No entiendo por qué a uno la vida le ofrece las cosas Cuando ya pa' qué Y nuevamente lo siento mujer Me despreciaste estando yo contigo Pregunto el motivo de tanta crueldad Tú sembraste la maldad en mi camino Y ahora es el espino pa' tu dignidad Oye mujer Oye mujer No es que yo diga que eres sin valor Tú eres la misma y tal vez mejor Pero es que ya yo no quiero Sinceramente no puedo El primero fue primero Y de segundo no quiero Prefiero hacerte sincero El primero fue primero Ya de segundo no quiero Es que no quiero y no quiero Prefiero hacerte sincero